Madrileñar en Navidad. Dícese de disfrutar de la magia de la Navidad. Madrileñar en Navidad es emocionarte con las luces que adornan sus calles. Descubrir el Belén que se esconde entre los arcos de la Puerta de Alcalá. Bajar a Cibeles. Escuchar alguna de sus historias proyectada en la fachada y recorrer el paseo del Prado en busca de la menina gigante. Pasear por la calle Alcalá. Parar en la gran bola de luces que preside el edificio Metrópolis. Soñar con estar dentro y dejarte llevar hasta el tradicional abeto de la Puerta del Sol. Subir preciados, callao. Ensimismarte con los arcos de luces que decoran Gran Vía y terminar de perderte en la magia del enorme Belén de Plaza de España. La Navidad en Madrid es única. Tienes que vivirla.